RTV Noticias 7 de la mañana, 52 minutos, mire, a la cárcel fue la persona que asesinó a la profesora Lesbia Andradez, esta persona que no había sido capturada, pues fue capturada por las autoridades llevada a juicio o audiencia, ya le vamos a contar los hechos como tal. Mira, la audiencia se llevó a cabo el sábado anterior, Rafa, con presencia pues allí de familiares, familiares pudieron entrar, decidieron dejar ingresar 14 personas de su vínculo familiar, del vínculo familiar pues de la profesora Lesbia, la popular conocida como la Bella, un fuerte aguacero, mucha gente en las afueras del Palacio de Justicia, tanto al ingreso pues donde alcanzó a ser abuchado el señor Juan José Mena Rovaña, quien, aquí ya está la salida de los familiares, hombre bastante acongojado, bastante golpeado pues, normal después de escuchar la audiencia, escuchar los audios donde los testigos que se hicieron presentes en la audiencia o los audios que utilizó la fiscalía, dejaron pues ver la forma en que había sido asesinada, dicen que hay un testimonio muy contundente de un menor, que es el que alcanza a ver, que narra todo lo sucedido en La Molana, hace una semana atrás, la audiencia fue el sábado y el domingo ya se cumplía la última novena, alcanzaron pues a gritarle cosas al señor allí a la entrada, la audiencia se fue hasta las 9, 9 y algo de la noche, donde finalmente esta persona no se allana a los cargos, pero la fiscalía pide reclusión intramural, como lo reza un boletín oficial de la fiscalía del CTI. Sí señor, mire dice, el boletín dice que el día 7, día 7 y 8 de julio del 2017, servidores adscritos a la Subdirección Nacional de Policía Judicial CTI, chocó, materializaron la orden de captura solicitada por la fiscalía seccional de Quindó y proferida por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Quindó en contra de Juan José Mena Romaña, 42 años de edad, por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. Luego que este se comunicara con servidores de esta entidad, hicieron presentación voluntaria el día 8 de julio del 2017, la fiscalía seccional de Quindó legalizó captura, imputó cargos y solicitó medidas de aseguramiento ante el juzgado promiscuo municipal con funciones de control de garantías del Cantón de San Pablo por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. En audiencias concentradas, el citado juzgado declaró legal el procedimiento de captura, imputación de cargos e impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad a cumplirse en centro carcelario. El imputado no se allanó a los cargos. Los hechos guardan relación con el homicidio cometido por el señor Juan José Mena Romaña en contra de la profesora lesbia Ivón Andrade Mena, quien fue asesinada fuera de las instalaciones de la Escuela del Corregimiento de la Molana, municipio de Atrato donde laboraba como docente. Esa es la información pues que tenemos del boletín sobre este hecho que se ha presentado en la Molana, el asesinato de la profesora pues lesbia Ivón Andrade Mena. Sí señor, un crimen, Rafa, que por todos los móviles pues apunta de que fue más bien pasional, el entendido en que la profesora había sostenido relación sentimental con esta persona, venían ya en discusiones meses atrás, al tanto que ya tenían firmada una fianza donde se les pedía y así lo habían manifestado ellos ante la inspección. Contravenciones. Sí señor, de respetar su integridad, de no meterse en ninguno pues con el otro, había firmado, había ya una fianza de que nadie se podía meter, ninguno de los dos pues podía meterse con el otro. Entonces nos manifestaron familiares de la Popular Mella que de pronto todo esto fue lo que le dio confianza para volver a la Molana, pero ya era sabido pues que tenía amenazas, no la conocían sus familiares, pero sí los compañeros de trabajo y la gente de allá, los habitantes del sector. Y esta profesora le había hecho creer también a sus compañeros que la familia estaba informada. Al parecer pues este señor ya tenía pensado lo que iba a hacer porque ella decide volver a la Molana a hacer un video para apoyar un proyecto que venían realizando donde en este sitio de la Molana se venía ejecutando pues lo que tenía que ver con la realización del proyecto. Se van a tomar ya unas imágenes, se va a hacer un video y desafortunadamente este señor se da cuenta que ella está allá y es cuando la busca y desafortunadamente como lo decimos pasó lo que pasó. Repetimos pues que ese señor no se allanó a los cargos, pero las pruebas, así lo manifiestan los familiares, son contundentes señor. Hay audios donde pues cuentan y narran todo lo que pasó desde el momento en que este señor sale armado y agrede a la profesora. Desafortunadamente hay menores de edad que todavía están sufriendo pues el trauma de lo que les tocó vivir. Siempre hemos sido y hemos dicho que muchas veces no se le para bola a este tipo de situaciones, a lo que sigue, ¿no? Todo el mundo se queda apenas en lo que pasó, pero recordemos que hay menores involucrados allí que les tocó presenciar, es una, unas imágenes súper fuertes. El mismo acto de escuchar los tiros, si alcanza a ver discusión o algo y salir y encontrarse con este panorama pues hay menores que están hoy sufriendo ese trauma. Los mismos que han servido, alguno de ellos o uno de ellos para, que ha contado la historia y ha tenido, ha sido tenido en cuenta por la fiscalía al igual que dos adultos que prácticamente conocían ya el tema y sirvieron de testigos y este señor hoy pues está, ha pedido a la fiscalía detención intramural y ya están en la cárcel a la ya en Siguequito, señor. Sí, señor. El caso todavía sigue pues seguirá ya más a, quién sabe para cuándo hayan programado la otra audiencia. Con esta persona esperemos pues que podamos entregarle más información, pero ya cuando se realice la nueva audiencia. Ocho de la mañana en punto, hacemos una pausa y ya volvemos.